Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo ahora en esta ocasión un video relacionado con Transformers porque ahora les voy a mostrar las primeras imágenes oficiales de Astro Train, de Transformers Siege y bueno precisamente el Leader Class y ahora hablaremos de... ahora veamos las imágenes bueno aquí podemos verlo en modo robot, aquí podemos verlo en modo de nave espacial aquí podemos verlo en modo de tren, de locomotora Cybertroniana, de tren Cybertroniano bueno aquí podemos ver uno de los trailers de este Astro Train bueno aquí nuevamente en modo de nave espacial bueno nuevamente aquí en nave espacial bueno aquí ya mencionamos esta imagen aquí nuevamente en modo robot nuevamente en modo robot aquí bueno aquí podemos verlo nuevamente en modo robot aquí nuevamente nave espacial aquí nuevamente en modo robot bueno aquí podemos verlo nuevamente en modo de tren, de tren Cybertroniano bueno aquí nuevamente en modo robot Bueno, aquí podemos ver Más detalles de esta figura Bueno, aquí nuevamente en modo robot Con su trailer Bueno, aquí nuevamente en modo robot Bueno, aquí podemos ver Como son los modos alternos a esta figura El modo aéreo, el modo terrestre Bueno, aquí nuevamente en modo robot Bueno, aquí podemos verlo en modo robot De espalda y con Y delante de él están los trailers Bueno, este es el modo tren Cybertroniano Bueno, aquí nuevamente en modo robot Nuevamente en su modo de tren Bueno, aquí nuevamente en su modo de nave Bueno, ahí podemos ver Nuevamente el trailer de este AstroTrain Bueno, aquí nuevamente el modo tren Bueno, aquí podemos ver nuevamente el modo tren Con su trailer Bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao Chao